¡Ay! Ella sí está seguro de que es aquí, ¿verdad? Así es, señor. ¿Quieres pizza? No, todavía no tengo hambre. Sabía que estabas aquí. ¡Ay, papá! Llévatela a la casa. ¡Papá, por favor, no le hagas nada a tu olgaján! ¡Te lo arrué! ¡Idiota! ¡Olgaján! ¿Qué haces aquí con mi hija? ¿Lo que quieres es manchar nuestro honor? ¿Por favor? ¿Estás interesado mucho en mi hija? ¡Suéltame, por favor! ¡Déjame! ¡Papá! ¿Entonces, Tolgaján, le hiciste algo a mi hija? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Diecinueve. ¡Tienes diecinueve años! En vez de estar haciendo lo que hacen los de tu edad, le pones las manos encima a mi pequeña. Ella todavía juega con sus muñecas. Le estoy enseñando a andar en su bicicleta. Hace poco que dejó los pañales. ¿Qué le hiciste a mi pequeña? ¿Por qué escogiste a una niña pequeña? ¡Voltea a verme! ¡Mírame! ¡Fed y que te la dejaras! ¡Mírame! ¡Eres un idiota! ¡Suéltame, por favor! ¡Déjenme ir! ¡Papá! ¡Papá, por favor! ¡No la lastimes! ¡No me detengas! ¡Te lo pido, suéltame! ¡Mapá! ¡Déjalo! ¡Te dije que me miraras! ¡Mírame! ¡Déjate, por favor! ¡Necesito ayudarlo! ¡Por favor, déjalo! ¡Papá, por favor, déjalo ya! No es suficiente con golpearte. Niñazi, llévatelo a un lugar tranquilo y oscuro. Y ahí me esperas. ¡Envié a animal! ¡Rápido, muévete! ¡Volga! ¡Volga! ¡Dóngame, por favor! ¡Dóngame! ¡Déjame ir, por favor! ¡Fuélcate! ¡Te lo pido, abra! ¡Dóngame! ¡Dóngame ir! 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 Su error antes de que fuera tarde y no volverá a molestarte jamás. Dime a dónde lo llevaron. Hija, lo llevaron al hospital. Tal vez no lo demuestre, pero... Tú y Latif significan todo para mí. A veces me enfado, lo sé. Algunas veces me digo, no seas tan estricto, Abbas. Pero tú y Latif son mi razón para vivir, hija. Tal vez mis padres no me quisieron cuando era niño. No me demostraron su cariño como yo. Pero yo te quiero mucho. Tú no me quieres a mí. Tal vez nadie lo haga. Pero yo te quiero, amor. Ven con papá. Mi querida hija. ¡Vamos! No hagas esperar a tu mamá, que debe estar preocupada. Anda, ve con ella. ¿Dónde estás, hija? Los nervios me matan. ¡Hija! Mi bebé, cariño. ¿Estás bien? Sí, bien. Mamá, ¿sabes lo que mi papá hizo? Hija, ¿qué le dices a tu mamá? Nepsihan, te prometí que la traería. Y cumplí mi promesa. Recuperé a mi hija. Mi familia, mis hijos, son importantes para mí. Nunca permitiré que alguien les haga daño. ¿Ahora lo entiendes? Vamos. Deja de ser una necia y regresa conmigo. Hija, ve un momento a tu habitación. Oye enseguida. Hija, vete. Sabes, tenía 18 años cuando me casé contigo. Era una niña. En esta casa conocí la vida. Aquí crecí. Estaba enamorada de ti. Yo sí te amaba. Pero nunca te diste cuenta. Siempre les dices a los demás que nadie te quiere y ruegas por que alguien te ame. Pero ¿sabes lo que sucede, Abbas? No tienes amor propio. Tratas a la gente como objetos que puedes vender y comprar cuando quieras. Y así viste a esa joven de 18 años. ¿Sabes de quién estoy hablando? La que se aventó en la cantidad. Tan joven como lo sabes. Eso no importa. Abbas. De verdad que te odias a ti mismo. Tenía la esperanza de que podríamos seguir. Pero hoy se terminó. Hoy, así como esa pobre joven, de la misma manera que la hermana de San y Je. Mis esperanzas por estar juntos murieron. Por favor, Lepsica. Ya lo decidí. Nunca te voy a perdonar, Abbas. Me llevaré a mi hija y unas cosas que dejé aquí y me iré para siempre. Nunca más regresaré. Nefzijam, no te vayas. Por favor. ¿Quién le habló a Nefzijam de San y Je y Oya? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién le habló a Nefzijam? Suhan Dan, ¿qué sucede, mujer? Escuché que huiste de tu casa. Por favor, Fitnat, déjame en paz. Cuéntame, ¿por qué tus padres están peleando por tu culpa? ¡Vamos, no seas tímida! ¡Ya no me molestes! ¡En este momento no puedo soportarte! ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás gritando? ¡Soy mayor que tú, niña! ¡Solo eres una mujer cualquiera! ¡Quiero que me dejes en paz! ¡Vete de aquí y déjame sola! Escucha, niña, no puedes hablarme así y tampoco me grites que soy la esposa de Abbas. ¡Ay, ya cállate! Claro, su esposa. Todos en esta casa saben lo que en realidad eres. ¡Sal de mi habitación! ¡Ya, vete! Me arrepiento de preocuparme por ti. Eres gorda y grosera como tu madre. ¡Lárgate de aquí! ¡Déjame! ¡Gracias! ¡Ándades! ¡Alguien no puedo! ¡ slider de ahí no caja! ¡Mucho gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!